Chiquis, chiquis, un día muy bien. Chiquis, chiquis. Chiquis, chiquis. Chiquis, chiquis. Chiquis. Felicidades, chiquis. Felicidades. Gracias. ¿Cómo te sientes? Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. Muy, muy, muy bello, muy precioso todo esto. Mirar la unidad de que poco a poco viene y el rencor va saliendo, el dolor va saliendo y el tiempo y Dios sanan las cosas así. ¿Cómo se sintió? Vicky abrazó fuertemente a Lupillo. ¿Cómo se sintió de haber sentido ese abrazo por su hermano? Sí. Fue precioso porque ya tenía tiempo que no nos comunicamos así o no nos miramos y pues le hicimos un gran abrazo, un abrazo sincero. Lloró él, yo lloré. Fue precioso eso. Es lo que Dios. Qué bonito. Qué bonito. Rosa, un día muy lindo para recordar hoy día. Un día muy lindo, señora Rosa, un día muy lindo para recordar. Doña Rosa, el libro, el libro. No podemos dar, no podemos dar entrevista, no podemos. Mañana sí. Venimos, venimos, a ver la, a ver, la, a ver. Ya visto mañana. Rosa, venimos, venimos. Chiquis, 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 chiquis. Gloria, Gloria un saludo. Gloria a todos los latinos Gracias Gloria, un saludo Gloria, un saludo Saludos, mi amor, saludos Agarré su mano de saludos, mi amor Gloria Gloria, mi amor Gloria Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi caliente con la aurora te vuelvo a esperar Dio, arraste por tu cuenta las parrandas Paloma de guerra, paloma de guerra, ¿dónde, dónde andará? Y yo, aquí va a querer, con mi honra